Buenas tardes, ya buenas noches a cada uno de los aquí presentes, a la mesa directiva, a nuestro gobernador Jesús Mejía Vivo y a nuestra diputada, que es la Marina de Bisonón, y al compañero Filipe. Nada, en nombre de cada uno de los atletas, de los jóvenes que están subiendo, ya de los que nos vamos viendo, estamos totalmente contentos porque en nuestra fiesta patronal, que es el Paloceto, en nuestra provincia del Seibo, una vez más, vamos a estar dignamente representando a cada uno de nuestros barrios en este torneo que se aproxima para el próximo mes de julio, donde cada uno de los muchachos y cada uno de los clubes está poniendo su empeño, junto con la asociación Paloceto Seibán, para dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias y esperamos que apoyen este torneo. Gracias.